Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Eres mi fuerza Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro porque tú eres Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti Señor Eres mi fuerza, eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo El que vino triste, que se ría, el que vino triste, que se mueva El que vino triste, que grite El que vino triste, que se ríe, el que vino triste, que se mueva El que vino triste, que se ríe, el que vino triste, que se ríe, el que vino triste, que se mueva El que vino triste, que se ríe, el que vino triste, que se mueva El que vino triste, que se ríe, el que vino triste, que se ríe, el que vino triste,äsident Señor Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Santo, 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 oh, oh, santo, 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 eh, eh, santo, santo, santo Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Gracias por ver el video